hola muy buenas les habla top videomaker en un vídeo más sobre criaturas misteriosas en la remota isla de serán en indonesia un poblador percibió de noche lo que creyó que era un barco abandonado y se sorprendió al corroborar lo contrario bueno básicamente por la noche cuando recorría la zona y pudo verlo apenas ayudado por la claridad de la luna ashrul tuanakota de 37 años creyó que se trataba de los restos de un barco abandonado al acercarse comprobó que era una increíble criatura marina que no lograba identificar en la remota isla de indonesia donde viven él y un puñado de habitantes la noticia del hallazgo comenzó a circular entre los pobladores de la isla serán en la provincia de maluco y cada vez más gente se acercaba al lugar para intentar determinar de qué se trataba algunos especulaban con que eran restos de una ballena otros arriesgaron que esa inmensa criatura de 15 metros de diámetro era un calamar gigante y muchos otros daban crédito a algún monstruo marino no identificado del reino animal pero con la ayuda de gente más entendida y preparada de la zona se llegó a la conclusión de que se trataba de un calamar de unos 15 metros de diámetro luego de saber que se trataba de un calamar gigante también pudieron determinar que había muerto tres días antes del descubrimiento los residentes comenzaron a pedir ayuda al gobierno para que pudiera ser de alguna manera removido del lugar recibieron el socorro del comando militar de patimura las autoridades pertinentes intentarán llegar a la verdad respecto de qué fue lo que ocurrió con este inusual ejemplar que conmovió no sólo a los pobladores de serán sino también a los de hulún quienes se acercaron hasta la remota y deshabitada playa para observar el fenómeno en mi opinión creo que es correcta la apreciación que le dieron a la criatura evidentemente es un calamar gigante en descomposición pero muchos me dirán que es una ballena ya que un calamar gigante no tiene esas proporciones pero déjenme decirles que tiene ese tamaño tan gigantesco e hinchado por el hecho de que claramente lo descubrieron ya en estado de putrefacción y obviamente el sistema digestivo muerto siempre hace que los cuerpos se hinchen gracias a los procesos naturales químicos de la muerte hay varias otras hipótesis pero ninguna va más allá de lo descabellado así que ésta representa una información buena pero pasajera hice el vídeo sobre esta info ya que me dieron ganas de dar mi opinión sobre el suceso y queda claro que nadie está contento con estos hechos ya que es claro que es culpa del calentamiento de los océanos sabemos que los calamares gigantes viven en las profundidades de los océanos y dependen de su temperatura equilibrada está además decir que los trastornos climáticos afectan a todos los animales y todo es culpa nuestra aunque algunos escépticos del cambio climático quieran esquivarlo todos somos responsables y el máximo porcentaje de culpabilidad lo tienen nuestros deseos consumistas y abusivos robamos todo de la naturaleza y no retribuimos nada bueno eso es todo y espero que ustedes también den sus opiniones muchas gracias y hasta la próxima y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!